El testimonio de un hombre que fue salvado por la mosca. Interesante cómo fue salvado por la mosca. Un abogado tenía su bufete de estudio y pasaba por un local evangélico, pero no le gustaba pasar por ahí. Él siempre daba la vuelta por otra calle. Pero en una de esas su esposa le llama y le dice, venite urgente, te necesito en la casa. Había un gran problema. Y como el mensaje era urgente, no podía dar la vuelta por el otro lado. Decidió pasar por ese local, ya era tarde. Y justo estaban predicando un mensaje del evangelio. ¿Qué hacer el hombre? Agarra sus dos dedos y se tapa el oído para no escuchar el mensaje. Y mientras estaba pasando por ahí justo, una mosca viene y se le mete a la nariz. Y esa mosca quería entrarse a la nariz. Y el hombre tiene que bajar sus dedos de sus oídos y defenderse de la mosca. Pero escuchó estas palabras diciendo, Cristo salva al pecador del infierno. Eso escuchó. Y se fue con esas palabras que grabó su mente y su corazón. Y sabe, esta es la verdad más grande de este universo y la noticia más grande. Ahora Dios puede usar diferentes métodos para que nosotros podamos acercarnos a Él. Ese es su plan de Él. Puede usar la enfermedad. Puede usar un accidente. Puede usar la pérdida de un ser querido. Puede usar la economía que has perdido. Diferentes pruebas y maneras. Porque Dios tiene todos los recursos y que están asumando. ¿Para qué? Para nuestro bien de cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos volver a Dios. El COVID-19 que nos tiene encerrado. Llanto, dolor, sufrimiento, lágrimas. ¿Qué hacer nosotros con eso? Tenemos que reconocer que este es un castigo de Dios sobre la humanidad. Por habernos olvidado de Dios y separados de Dios. Religiosos pero perdidos. Sinceros pero equivocados. Amigo, la primera alarma en Génesis 6 tocó Dios. Aquellas primeras generaciones que se corrompieron y se apartaron de Dios. Y luchaban contra Dios. Y Dios tocó la primera alarma diciendo a Noé. He decidido raer toda la vida del hombre de animales y de aves de los cielos. Por cuanto la tierra está corrompida demasiado. Génesis 6.13. Dios tocó la primera alarma de juicio para el mundo. Para que sepa. La segunda alarma tocó Dios en Lucas capítulo 2. Y el verso 10 dice. Pero el ángel dijo. No temáis porque aquí doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo de Israel. Que ha nacido en la ciudad de David un salvador. Que es Cristo el Señor. Que alarma. Que Dios tocó la campana del cielo. Con un mensaje ahora de vida. De esperanza. De amor. Y no de juicio. Ha nacido un salvador que es Cristo el Señor. El nombre completo que viene de Dios. Por eso yo transmito el mensaje genuino de Dios. Que puede llegar a tu mente y tu corazón. Aquel abogado que escuchó. Cristo salva al pecador. Al pecador del infierno. Penetraron en su mente y su corazón. Y sabes que este hombre no podía dormir. Eso se le grabó una sola vez. Y decidió preguntar. ¿Qué es eso? ¿Y qué debo hacer? Y el hombre se convirtió y testifica. Entonces fui salvado por una mosca. Que entró en mi nariz. Amigo. Dios puede usar muchísimas cosas. Cristo. El salvador. Hay un salvador. La buena noticia de Dios. Hay alguien que quiere perdonar tu pecado. Darte vida eterna. Darte salvación eterna. Llevarte al cielo. Pero depende de tu decisión. Que tú puedas tomar. Hay un salvador. Que es Cristo el Señor. Y para ser el salvador. Él tuvo y vino del cielo. Enviado por Dios. Para morir en la cruz del Calvario. Y pagar la cuenta del pecado del mundo. Y Dios abrió los cielos por esa obra. Porque Dios lo aceptó y canceló. El pecado y la deuda del hombre. Amigo. Ahora hay un salvador. Que es Cristo el Señor. Escuchamos por la radio. Dice creemos en Dios. Esa fe es una fe universal de la creación. Que tú crees en Dios. Pero no es una fe de salvación. Te estás engañando. Dios ha enviado al Hijo de Dios. Para como el salvador del hombre. En él hay vida. Cristo dijo. El que oye mi palabra y cree en mí. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. El plan de Dios es salvarnos en Cristo. Que Cristo Jesús. Dice Pablo. Vino a salvar a que a los pecadores. Qué buena noticia. Qué noticia más preciosa. Que hay esperanza para ti y para mí. Que Cristo murió por los pecadores. Amigo. Aquí está el amor de Dios. Y toma una decisión. Que él sea tu salvador y Señor. Un hombre que le expliqué del amor de Dios. Al final dijo. Esto sí me maravilla. No sabía que Dios me ama tanto a mí. Porque yo sé lo que soy. Borracho. Mentiroso. Ladrón. Infiel. Vegativo. Todo lo que quiera. Y que Dios me ame. Esto sí me maravilla. No puedo despreciar. Esta obra de Cristo. Ahí ese hombre aceptó a Cristo. Como su salvador. Y era un en el auto. Andando en Santa Cruz. Cuando le expliqué el amor de Dios. Amigo. Cristo quiere ser tu salvador y Señor. Y él te acompañará hasta la eternidad. Que Dios te bendiga.